Música Música Nos encontramos recreando el momento de la llegada del rey don Pedro I a la villa de Montiel el día 7 de marzo de 1369, día de San Juan de Dios no se hallan en el castillo ni su alcaide mayor ni el comendador custodia la fortaleza García Morán, asturiano de ilustre linaje quien, desoyendo las instrucciones del maestro de Santiago don Gonzalo Mesía, de no rendir pletesía al rey se apresura a recibir al monarca con todos los honores las campanas de la torre del homenaje tocan sin cesar a arrebato avisando a los habitantes de la villa castellanos y mudéjares, de la presencia del rey comienza la recreación ¡Gracias! 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 ¡Dios guarda al rey! ¡Dios guarda al rey! Dios os guarde, caballeros. Me alegra encontrar en esta villa fuerzas aliadas. Ya he comenzado a sospechar que estos llanos de Montiel no disponían de gentes de ley. Alto Rey, caballeros, soy Juan García, señor de Torres y conde de San Pablo. A mi padre bien le conocéis, el anterior maestro de la Orden de Santiago. Permitidme que os presente a la compañía. Excusad que no se haya en el Montiel ni su comentador ni su alcaide mayor. Sin embargo, me placer presentaros al alcaide de la fortaleza, al caballero García Morán, de noble linaje asturiano. Conozco a vuestras familias y creedme, agradezco vuestra lealtad. Permitidme, mi querido conde, y vos, caballero García Morán, que os presente a los caballeros y hombres principales que nos acompañan. Don Fernando de Castro, Don Diego González de Oviedo, Don Juan Jiménez de Córdoba, Mamad el Cabezani, capitán de los Lanceros Moros, y un servidor, Mem Rodríguez, comandante del Ejército Real. Quedamos a sus órdenes, comandante. Podéis disponer del campamento y de la villa. Os lo agradezco. Pero decidme, ¿cómo podemos dar cobijo a las tropas? Tened en cuenta que nos acompañan 600 lanceros mallorquines, milicias concejiles de Sevilla, Jerez y Carmona, además de 1.500 lanceros moros, totalizando unos 3.000 combatientes. La soldadezca es numerosa. En tal caso, si lo consideráis oportuno, podemos proceder a dispersar las tropas por las aldeas vecinas, ya que pertenecen a la convienda de Montiel. Así será más fácil el apurricionamiento y descanso de los soldados. Mi rey, a fuerte ser sincero, no quisiera separarme de vos. Mis ballesteros cordobeses quieren estar cerca de su rey. O si hay quien trae el Iza. Gracias, amigo. Sois el único caballero leal de Córdoba. Pero creo que mi hermano aún está lejos de este sitio. Estudiaremos, pues, el reparto de las tropas. Señor, acercados al fuego del campamento y ocupad mi tienda. En ella podéis descansar hasta que os prepare la cámara regia del castillo. Propongo que el caballero cordobés y sus mesnadas accedan al poblado de Torres. Muhammad podrá ir a Villafermosa y las tropas sevillanas de don Juan Jiménez tendrán sitio en el castillo. Sea como decir, en marcha, que las tropas se dispersen en no más de tres leguas. Señor, hay unas antorchas a unas leguas de aquí. Don Mendo, ¿a qué puede ser? Aventuro que pueden ser las tropas de los caballeros cordobeses que nos venían siguiendo y esperan reunirse con don Enrique. Bien haríamos en enviar vigías para cerciorarnos, pues, no me fío de vuestro hermano. Caballeros, no nos perdamos en Cábalas. Mañana será hora de ocupar la fortaleza de la estrella. Caballeros, alzad conmigo la espada por la mala suerte de los enemigos del rey. Por la mala suerte de los enemigos del rey. Castilla por don Pedro. Castilla por don Pedro. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!